Dicen muchas cosas del amor Que puede matarme, que causa dolor Pero no te hay que olvidar Que para vivir hay que arriesgar Quiero arriesgarme contigo Dame tu cariño y hazme volar Quiero arriesgarme contigo No importa si luego me haces llorar Quiero volver a sentir el gran poder que tiene el amor Y no me interesa lo que me pueda pasar ¿Qué caso puede tener en la vida si no voy a amar? Ashley Acosta Dicen tantas cosas del amor Que va a lastimarme con una traición Que nada me salvará Que me hará sufrir sin tener piedad Quiero arriesgarme contigo Dame tu cariño y hazme volar Quiero arriesgarme contigo No importa si luego me haces llorar Quiero volver a sentir el gran poder que tiene el amor Y no me interesa lo que me pueda pasar ¿Qué caso puede tener en la vida si no voy a amar? ¿Qué caso puede tener en la vida si no voy a amar? ¿Qué caso puede tener en la vida si no voy a amar?